Aquí les muestro un pequeño adelanto, si se fijan está quedando muy bonita, el hilo se presta también a esa terminación, hasta aquí ya tenemos el cuello y vamos por el final. Yo he dejado aquí 15 vueltas, voy a agregar 2 más para darle la terminación. Entonces nada más quiero mostrarles que vale la pena la tardanza, terminación y volvemos con mangas. Aquí ya estoy por terminar la última vuelta, 1 con 1 punto deslizado, han quedado 17 vueltas en la parte de aquí, subo 1 cadena y doy vuelta. Voy a hacer punto bajo 3 en el primer espacio. En estos puntos altos, 1 en cada espacio, 1, 2, 3. Que son los 3 cadenas que dejamos ahí, no se va a restar ninguna cadena y continuamos tejiendo un punto bajo en cada espacio. En el centro tejemos 3, 1, y seguimos tejiendo 1 en cada espacio. Y así nos va a quedar. Lo que quiero hacer con esta vuelta de punto, con este punto en sentido contrario, es evitar esto, que se levanta aquí. Entonces si le ponemos el punto al revés, va a disminuir y lo va a hacer la puntada hacia atrás. Y por lo tanto va a quedar parejo, y es precisamente lo que estoy buscando. Porque si no de esta manera, si lo tejemos así, de esta manera, quedaría un poquito levantado. Entonces continúo toda la vuelta. Aquí ya estoy por terminar lo que viene siendo la vuelta en punto bajo, 1 en el primer punto que hice, con un punto deslizado hago una cadena, doy vuelta al tejido y en el primer espacio que tengo aquí, voy a comenzar a hacer punto deslizado. 1 en cada espacio Para que nos quede bien formado el piquito en la parte de arriba, yo voy a hacer aquí en el centro, un punto bajo, y continúo con punto deslizado. Es la única variante que se va a hacer, un punto bajo en el centro, del abanico para que quede de esta manera, y ya lo demás lo seguimos tejiendo con punto deslizado, y no vamos a disminuir ni aumentar, nada, en la vuelta, solamente el punto deslizado que va a cambiar por un punto bajo en el centro. Ya estoy acercándome a otro para volver a repetir el paso, punto deslizado, punto deslizado estamos en el centro, punto bajo, y continúo. y así durante toda la vuelta. Aquí ya voy a terminar la vuelta, y todavía sobre el primer punto, meto, tomo una lazada, y saco, con un punto deslizado, encima de el primer punto deslizado, corto, corto, y más tarde estaría perdiendo, aquí, el hilo que sobró, y ya de esta manera, queda la terminación. se dan cuenta que da en piquitos. Tengo ya de un lado la manga terminada, y esta es una opción, si la quieres que quede sin manga, solamente es ponerle medio punto alrededor, yo voy a ponerle manga, para quienes quieran hacerlo, tenemos tres cuadros que quedaron, aquí en la parte del hombro, uno, dos, y el que está por detrás, tres. voy a trabajar en el cuadro del centro, está la unión, con el cuadro de abajo, ocho puntos, seis, ocho, y nuevamente la unión, este es el del centro, y este es el del ocho, vamos a contar, uno, dos, tres, en la cadena número tres, que está, antes del punto bajo, porque con el punto bajo serían cuatro, aquí voy a comenzar, meto, tomo una lazada, y me voy a ir, al centro con el estambre doble, separo, y hago un punto alto, aquí mismo, dos, tres, uno, dos cadenas, y en este mismo espacio, hago uno, dos, tres puntos altos, uno, dos cadenas más, y repito, tres puntos altos, uno, dos, tres, y aquí voy a contar el punto que es el punto bajo, cuento uno después del punto bajo, uno, dos, y en el número tres voy a unir con un punto deslizado, subo, uno, dos, tres cadenas, y en la número cuatro, se subieron con punto deslizado, doy vuelta, en este espacio que tengo aquí, entre los tres puntos y la unión, voy a hacer un punto alto, uno, dos, tres, uno, dos cadenas, uno, dos, tres, y aquí estaría haciendo mi primer abanico, entre la unión y las primeras, los primeros tres puntos altos, aquí hago un abanico más, uno, dos, tres, dos cadenas, y en este mismo espacio, hago tres puntos altos, paso el siguiente espacio, hago un abanico, lo estoy haciendo un poquito más rápido, porque los abanicos ya sabemos que se realizan con tres puntos altos, dos cadenas, tres puntos altos, aquí estaría el tercer abanico, uno, dos, tres, de la segunda vuelta, y aquí donde se unió, en esta partecita de aquí, después de los tres puntos altos, voy a hacer un abanico más, y aquí donde se unió, en esta partecita de aquí, después de los tres puntos altos, voy a hacer un abanico más, y vuelvo a contar para unir, si tenemos que es de ocho puntos, estaría uniendo en donde está la unión del punto bajo, con un punto deslizado, subo nuevamente cuatro cadenas, con punto deslizado, uno, dos, tres, cuatro, doy vuelta, y en esta vuelta no voy a aumentar, aquí si se fijan si aumentamos, esta no la vamos a aumentar, esta la vamos a tejer con los abanicos, como se nos van presentando, y en el centro de los abanicos, entre abanico y abanico, yo voy a poner un punto alto, paso al siguiente abanico, paso al siguiente abanico, paso al siguiente abanico, aquí, punto alto, siguiente abanico, y aquí ya se salió, y aquí estaríamos poniendo el punto alto, y el último abanico, volvemos a unir, contamos, uno, dos, tres, y en el número cuatro, volvemos a unir con un punto deslizado, y subo cuatro cadenas con punto deslizado, doy vuelta, y nuevamente yo estaría aumentando un abanico antes de los tres puntos en donde está la unión, dos cadenas, dos cadenas, hago los siguientes tres puntos, aquí no vamos a hacer el punto alto, nos pasamos hasta el siguiente abanico, y aquí tengo el punto alto, punto alto, pero la blusa está por el revés, así es que voy a tomar este punto alto por debajo, y hago un punto alto sobre él, y me estaría quedando en relieve ya este punto, paso al siguiente abanico, termino el abanico, está el punto alto, vuelvo a tomarlo por detrás, punto alto, siguiente abanico, punto alto, por debajo, paso al siguiente abanico, y en esta parte hicimos el aumento antes de los tres puntos altos, y terminando este abanico voy a volver a hacer el aumento de la misma manera que hice el anterior, y de aquí en adelante se va a tejer igual, cada dos vueltas o más bien sería una vuelta así y una vuelta no se le va a aumentar, ahorita se los muestro, aquí ya terminé, vuelvo a contar 1, 2, 3, y en el número 4 uno con un punto deslizado, subo 4 cadenas con punto deslizado, doy vuelta, esta vuelta si le aumente, esta vuelta que sigue no voy a aumentar, voy a hacer los abanicos como se vayan marcando o como me toque hacerlos, solo que si no hice el aumento como es en esta parte, aquí yo estaría poniendo un punto alto entre abanico y abanico, hago el siguiente abanico, aquí está otra vez mi punto alto, yo lo tomo de esta manera que quede por arriba y hago el punto alto para que me vaya quedando levantado en relieve, y continuo aquí trabajando igual toda la vuelta y en esta parte de aquí entre abanico y abanico vuelvo a hacer el punto alto, aquí pongo un punto alto entre abanico y abanico, y terminó sin aumentos, vuelvo a contar 1, 2, 3 y en el número 4 uno con punto deslizado y vuelvo a subir, 4 puntos deslizados, y así voy a continuar tejiendo la manga, aquí en esta parte tengo 1, 2, 3, este sería el centro, aquí está la mitad de la manga, entonces tengo 1, 2, 3 abanicos de un lado, 1, 2, 3 abanicos del otro lado, esta vuelta me toca aumentar y vamos 1, 2, 3, 4, 5 y esta sería la vuelta número 6 donde yo vuelvo a aumentar un abanico antes del primer abanico donde se hizo la unión, y continúo tejiendo ya los abanicos como se me van presentando, sin olvidar un detalle, el punto alto se va a tejer dependiendo de cómo vayamos utilizándolo o tejiendo lo, esta es la parte del reverso por lo tanto yo tendría que tomar el punto alto por debajo o hacer el punto alto por debajo y en las vueltas que esté por el lado derecho se tiene que tomar al revés por arriba para que todo quede de la misma manera, entonces yo voy a terminar aquí esta vuelta tejiendo la igual, terminó mi vuelta cuento nuevamente 1, 2, 3 y en la cadena número 4 voy a unir con un punto deslizado, y bueno ahorita le voy a subir 4 cadenas y aquí lo voy a dejar para explicarles, hasta la parte de aquí tenemos 8 abanicos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 abanicos, si lo doblamos a la mitad vamos a tener 4 de un lado y 4 del otro, estos son los abanicos en total que se van a aumentar, estamos en la vuelta número 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, de aquí en adelante no se va a aumentar se va a trabajar solamente en esta parte de aquí se le va a aumentar el punto alto entre abanico y abanico, a ver voy a aventajarle hasta este punto, ya aquí estaría tomando mi abanico como se me va marcando, y aquí entre abanico y abanico es donde voy a aumentar este punto y continúo tejiendo la vuelta como se me vaya presentando, estamos por el lado de afuera, el lado derecho es el revés y aquí tenemos los puntos que tienen que ir por arriba, entonces yo lo tomo de esta manera para que quede por arriba y ya voy a continuar tejiendo normal, terminando la vuelta de este lado donde están los abanicos vuelvo a poner el punto alto como lo puse en esta parte de aquí, y voy a aumentarle, yo le he dejado 10 vueltas de largo, y de la misma manera quedaron las 4 abanicos por un lado y 4 abanicos por el otro lado, si la necesitas más larga puedes hacerla más larga va a llevar la misma mecánica y al final se le va a dar una terminación con dos vueltas de punto bajo y si quieres agregarle la vuelta del punto deslizado lo puedes hacer, yo lo voy a dejar así solamente con las dos vueltas de punto bajo ya que si le agrego el punto deslizado quedaría un poquito ajustada para mí, entonces voy a dejarle así y aquí estaría dando la forma, aquí estaría mi manga y así estaría quedando, yo voy a terminar la manga y ya les muestro, si se fijan va quedando muy bonita solamente faltarían perder puntos aquí, pero prácticamente ya está lista y bueno termino la otra manga y regreso con ustedes para mostrarles ya la blusa completa, aquí ya les muestro el final, ahora si ya está terminada, esta es la manera ya en que quedó, y bueno nos vemos en el siguiente tutorial, espero que les haya gustado, si te gustó apóyame con una manita arriba y comparte con quien tú prefieras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!